No ha sido tan fácil esta canción La escribí yo para ti Sin conocerte me llenas la mente Te quiero aquí, te quiero presente Tu piel me emborracha guardiente Que pasa por mi labio un fin diferente Te deseo más y te voy a escribir Mil poesías que hablen de ti Te envíe mi sueño y no pienso más nada Una ilusión, un cuento de hadas Siento que lo he visto en otros lugares Me invita a la barra por el día o martes Pongo un beso en la vellonera Va a extro lado, Frankie Ruiz y Luis Guerra De lado a lado, sin remordimiento Y poco a poco, sigo el movimiento Y lento pero seguro llegamos al abismo Oh, oh, oh Rompe las caderas Negrita tan linda Rompe las caderas Tu cuerpo me incita Rompe las caderas Te quiero completita Rompe las caderas Rompe las caderas Mira bien, mira bien Rompe las caderas Mueve esa cintura Rompe las caderas De rincón, de rincón Rompe las caderas Hasta la luna Rompe la cadera Rompe, 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 rompe Rompe, 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 rompe ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video